Mostrarles cuáles son los valores y principios de la universidad, expresarles nuestro mayor respeto y aprecio, y a su vez el compromiso de la universidad albedrío del trabajo junto a ellos en pos de la excelencia y la calidad que ellos y sus familias se merecen como retribución a la confianza. Hoy día lo que estamos haciendo es recibirlo, darles el ánimo para que puedan seguir adelante y también hacerles ver que el éxito pasa por ellos. Nosotros vamos a colocar todas nuestras capacidades como institución, pero el esfuerzo personal, la responsabilidad, la motivación al logro, la disposición al aprendizaje, es un tema que tenemos que ir desarrollando en ellos y esperamos que se pueda concretar. Para eso hoy día parte el programa de tutores, por ejemplo, que es parte del sistema de inducción y adaptación a la vida universitaria que la Universidad del Bio Bio realiza para todos sus estudiantes de primer año con el fin de asegurar el éxito académico de ellos, no solamente en este primer año, sino que en todo el desarrollo curricular y su avance curricular, mientras ellas estén estudiando con nosotros. Los estudiantes están solos en esta primera semana, no hay estudiantes antiguos, solamente están los estudiantes nuevos. Entonces ellos tienen que conocer, aprovechar, ubicar sus amigos, hacer grupos de trabajo, conocer la universidad, sus profesores, de manera que cuando vuelvan la próxima semana y ya estén los estudiantes antiguos, los nuevos también ya se sientan en confianza dentro de la universidad, sientan que la universidad ya es de ellos, es su casa. Hay un programa de tutores que va a estar permanentemente relacionado con ellos y por lo tanto la inducción es durante todo el año. Nuestro objetivo es que al término del primer año la mayor parte de los estudiantes haya cursado con éxito y esté en condiciones de continuar trabajando y estudiando en nuestra institución. Queremos también que ocupen los espacios de participación que tiene la universidad, nosotros los llamamos, los invitamos a participar en los centros de alumnos, en las federaciones de estudiantes, de tal manera que se fortalezcan también, no solamente en su condición disciplinaria como profesionales, sino que también en su condición ciudadana, en el marco valórico de la universidad del Biodío.